... Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este su segmento Zapping TV Una excusa barata para diseccionar a esa cara de vidrio, a ese Leviathan moderno En la noche de hoy haremos una radiografía de la política y la farándula en decadencia Pónganse cómodos y prepárense para esta práctica extrema Porque ver televisión también tiene sus riesgos En estas fechas es normal que la oposición desempolve de su armario a viejos arlequines de la política Pregoneros del desastre y dinosaurios consumados Es por ello que en el día de hoy haremos una retrospectiva de lo sucedido en anteriores elecciones En donde la derecha es protagonista de novelas Morgue, morgue, una inmensa morgue Sí, 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 paul Un inmensa morgue Sí, podemos, podemos vencer Nosotros vamos a ganar compañeros Es la ecuación perfecta de unos fracasados que siempre empiezan la batalla asumiéndose como victoriosos Ahora veamos las locuras de una María Corina Mechada haciendo gala de la demagogia Y viene ahora la mejor parte ¿Qué nos trae el capitalismo popular? Con el capitalismo popular vamos a pasar de buhoneros a empresarios La dama de hierro de la política venezolana tiene cierta semejanza con un personaje que siempre hace gala de su ignorancia Veamos al doctor Talanquera Parece normal la normalización de las relaciones con sectores que participaron en golpes A nosotros nos parece normal que cualquier ciudadano, como decía creo que era Albert Einstein Solo los imbéciles niegan el cambio que puede producirse en un ser humano ¿Siguiente lectura de Einstein? Todo, o Einstein como lo quieras decir, en tal caso yo hablo Creemos que Einstein debe estar revolcándose en su tumba y reinventando la teoría de la relatividad Ahora observe usted detenidamente como en elecciones la MUT desenvaina su puñal para atacar a su querido amigo El Zulia es un estado en crisis Yo creo que nosotros tenemos, Venezuela tenemos un cáncer muy grande Que se llama inseguridad, se llama corrupción, se llama impunidad, se llama desempleo Se destruye el empleo, en el Zulia se ha destruido el empleo Mordisquear el pan del otro en la mesa de la unidad Es prodigio del juda de los intereses transnacionales Ahora veamos la desconexión con la realidad que suele tener un esbelta mujer Hola, buenas tardes Candidata, usted hablaba acerca de que su proyecto le va a dar mayor felicidad al pueblo Quería saber primero para María Corina Machado, ¿qué es la felicidad? Y bueno, preguntarle, ya que usted ha recorrido muchas partes del país Y sobre todo zonas de Caracas Si me pudiera decir, ¿cuánto cuesta un multiabono del metro? Depende, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué es la felicidad para María Corina? Comer un delicioso con gris o enamorarse de un espía cubano Situaciones que no vamos a lograr dilucidar en este segmento Ahora veamos cómo arde Troya Rómulo Betancur habló y advirtió en sus últimos años Que la democracia venezolana tenía verrugas Él, el padre de la democracia Y decía que había que sacar a palos a los corruptos Pues bien Yo utilizo esa frase de Rómulo Betancur hoy Para decir que en la unidad hay verrugas En la unidad hay verrugas Y hay que sacar a palos a la corrupción y a las sombras Que hoy empañan a la unidad Pareciera que desde la ultratumba El abuelo Rómulo decidió dar un discurso en contra de Ismael García Rechazándolo por sus antiguos exos con el chavismo Esto quiere decir que Ismael es una de las verrugas que tiene la oposición Y ahora prepárense para un viaje bien hace Esto no es un flash acá, por si acaso Estoy enronchando A nombre mío Y con los niños, pero a coger Es tu tamaño, tranquila Te presento a un amigo, te presento a Dairon, Dairon, te presento a Belén Hola mi amor, un gusto El síndrome de María Corina sale de nuestros países Recuerden ustedes a la dama de hierro limpiándose la mejilla Por el beso de una indígena Al parecer la farándula peruana tomó nota Y así concluye este segmento de zurda conducta Recordando que puede mandar sugerencias a Ya que estamos en un proceso de creatividad permanente Nos despedimos recordándole con Victorio de Zica Que la televisión es el único somnífero que se toma por los ojos Reportó para ustedes Ani Caguán, perdón, Pedro Carvajalino Sí, yo en eso no juego, soy un tipo serio Lo que no sabes tú, lo que no sabes tú, lo que no eres tú, eres tú, lo que no sabes